¡Hola! ¡Qué bien! ¡Saludate! ¡Qué bien que estás aquí en esta secuencia de las lecciones del libro de ejercicios de Un Curso de Milagros! Estamos en esta secuencia de las lecciones 91 a 120 y queremos mirar hoy a una lección clave, la lección 108. Dar y recibir son uno en verdad lo mismo, uno y lo mismo. Y claro que se trata acerca de reconocer de lo que se trata, qué es lo que podemos dar, qué es lo que hemos recibido. Y cada mente que tenía una experiencia sabe perfectamente que hemos recibido todo, todo lo que existe en todo el universo. Hemos recibido las bendiciones de Dios, hemos recibido sus regalos, estamos recibiendo ahora su gracia, sus bendiciones, su luz. En esta lección habla acerca de la luz verdadera, la visión verdadera. Y también hace un énfasis acerca de pensamiento unificado, un solo pensamiento, la singularidad del pensar, del pensamiento de Dios. Y es que podemos por fin entender que dar y recibir son en verdad lo mismo. Cada ser humano piensa que, bueno, he recibido un regalo de cumpleaños de mis amigos, de mi familia, de mi pareja. Y entonces está definiendo el valor y el significado de este regalo en una manera limitada. Lo que aprendemos acerca de esta lección hoy es que no hay límites al momento que recibimos la totalidad del amor de Dios. Y no podemos más limitar sus dones, sus regalos. Y cada regalo que recibimos en una forma aparente, todavía es infinito y limitado. Es una expresión del amor de Dios, es una expresión de su bendición. Y por eso queremos también entender y reconocer con esta lección que la acción del dar es la misma acción que reconocer que hemos recibido. Porque solo podemos dar sus regalos, su amor, su felicidad, su paz. Y es la razón por la que hacemos estas lecciones, estas reuniones, estas recortatorias. Que podemos tener una experiencia en una unión entre nuestras mentes en su mente, que es la mente de Dios. Y claro que dice ya al comienzo que se trata acerca de una idea que reconcilia todos los aparentes opuestos. Si vivimos en la conciencia humana en opuestos sin fin. Y ahora tenemos una idea que reconcilia todas estas proposiciones, ideas opuestas. Bueno, malo, correcto, incorrecto. Y así hemos llegado a la necesidad a liberarnos de todo tipo de creencia acerca de separación que está llamado pecado. Tiene que ser algo unificado, algo singular. Y solo para darte un cierto ejemplo en la lección mismo, porque hay algunos párrafos que son tan estupendos que no puedo sino competir contigo. Y es el párrafo 2, 3 y 5. Y allá enseguida comienza a mostrarnos que es la realidad, que es la verdad y que no es nada. Y así habla enseguida acerca de la luz y la visión, que es una visión verdadera. La verdadera luz que hace posible la verdadera visión. Tal vez indica que hay una falsa luz también. Y la falsa luz es exactamente lo que ves en el mundo, tus objetos de percepción. Todavía es luz, pero es luz limitada. Pero la verdadera luz sin límites, infinita, que hace posible la verdadera visión, no es la luz que los ojos del cuerpo contemplan. Aquí lo tenemos. Es un estado mental. Eso es importante reconocer. Luz, ver la luz es un estado mental. Despertar es un estado mental. El cielo y esta experiencia singular es un estado mental que se ha unificado en tal grado que la oscuridad no se puede percibir en absoluto. Y de esta manera, lo que es igual, se ve como lo mismo, como el mismo sea, lo mismo sea, como uno, un solo ser, como unificado, es mejor tal vez decir, como el pensamiento creativo. Estamos aquí a revivenciar, re-experimentar el pensamiento creativo. Y termina la frase, mientras que lo que es diferente no se nota, pues no está ahí. No se nota, no está ahí. En la resurrección queremos demostrar a nuestro mundo, mira, mira hermano, mira mundo, todo el pasado que vi, que he juzgado, que he percibido, no está ahí. Ahora no más lo nota. Gracias. Ya voy, ya voy, danke. Esta es la luz, como te escribe ahora que, como podemos hablar acerca de esta luz. Esta es la luz, en la que no se pueden ver opuestos, y la visión, al haber sanado, tiene el poder de sanar. Esta es la luz que extiende tu paz interior hasta otras mentes, hasta todas las mentes en tu mente, para compartirla y regocijarse de que todas ellas sean una contigo y una consigo misma. Eso es el reconocimiento de un solo ser, que mente está unificado, que mente es una. ¿Cuál mente es? Es mi propia mente, es tu propia mente, hermano. Esta es la luz que sana porque genera una sola percepción basada en un solo marco de referencia del que procede un solo significado. Este un solo significado es de Dios. Es algo que no se puede aprender o estudiar en comparación o referencia del pasado. Este un solo significado es congruente con el pensamiento creativo aquí y ahora. Y ahí, dar y recibir se ven como diferentes aspectos de un mismo pensamiento, pensamiento mayúscula. Un mismo pensamiento es un pensamiento unificado, unificado en su mente. Y más bajo habla y lo describe como un solo pensamiento. Este pensamiento unificado, un solo pensamiento, completamente unificado, servirá para unificar todos los pensamientos. Imagínate eso, un solo pensamientos que un ser humano podría tener, tenía del comienzo del tiempo hasta el fin del tiempo. Un solo pensamiento puede cumplir toda transformación mental. Esto es lo mismo que decía que una sola corrección, ¿te recuerdas? Un milagro es una corrección. Una sola corrección bastará para que todo quede corregido o que perdonar a un solo hermano completamente es suficiente para brindarle la salvación a todas las mentes. Una acción de perdón total se cuida que todos los sentimientos, todos los acontecimientos aparentes de separación en nuestras mentes están liberados, están sanados. En inglés, la palabra de perdón es forgive, for como preposición para, give, dar, lo mismo en alemán, vergeben, preposición geben dar. Es la acción de dar este pensamiento singular unificado a todo de nuestra mente, todo el mundo. Y eso es lo que practicamos y cumplimos hoy. Y si quisieras comenzar a enseñar, enseñar este curso de milagros, enseñar tu reconocimiento del Cristo dentro de ti, reconciliarte con todos tus pensamientos, demostrar la experiencia en su mente y en la comunicación con Dios, eso es una buena lección a comenzar tu misión. Dar y recibir son en verdad lo mismo, porque solo nos damos a nosotros mismos, pero damos la totalidad que existe y es real en nosotros. Pues estos son solo algunos casos especiales de la ley que rige toda clase de aprendizaje, siempre que esté dirigido por aquel, aquel mayúscula, que conoce la verdad. Dar, dime, dar es recibir, y recibir es dar, dar es recibir, y hoy intentaremos ofrecerle paz a todo el mundo y vea cuán rápidamente retorna a nosotros. Así aprendemos, que rápidamente regresa a nosotros, y la luz es tranquilidad, y en esa paz se nos concede la visión y entonces podemos ver. Repetimos juntos, dar y recibir son en verdad lo mismo, recibiré lo que estoy dando ahora. Y en la aplicación de los cinco minutos, en lo que quisieras ofrecerle a todo el mundo, para así sea tuyo. Estaba traducido como así disfrutar de ello, pero no, correctamente expresado fue que sea tuyo, que es tuyo. Le ofrezco sosiego a todo el mundo, le ofrezco paz interior a todo el mundo, le ofrezco ternura a todo el mundo, le ofrezco bendiciones a todo el mundo, le ofrezco amor a todo el mundo, le ofrezco felicidad a mí mismo y a ti y a todo el mundo, etc. Y de ahora en adelante, entenderamos mucho mejor el concepto de efecto y causa, y nuestro progreso será mucho más rápido. ¡Felicitaciones hermano! ¡Felicitaciones hermano! ¡Congratulaciones! ¡Te amo! He encontrado también un aspecto en el capítulo cinco, donde habla tan claramente acerca del da y recibir, porque es un proceso de rey despertar, como lo llama, con unos cuantos conceptos simples que son, y puedes hablar conmigo juntos, los pensamientos se fortalecen cuando se combaten. Estaba traducido, se expanden, pero de nuevo en inglés fue, se fortalecen cuando se combaten. Cuantos, cuantos, cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. Y aquí está el recuadatorio. Solo algunas últimas ideas que compartimos en esta lección 108. Recuerda que para el espíritu no hay diferencia alguna entre tener y ser. No hay ninguna diferencia. Si es para el espíritu, tampoco nosotros podríamos hacer diferencia. Entre tener y ser. La mente superior piensa de acuerdo con las leyes que el espíritu obedece y, por lo tanto, honra únicamente las leyes, las leyes de Dios, para el espíritu lo conserva dándolo. Y, de este modo, crea de la misma manera en que el Padre creyó. Solo que entendemos que tener es ser. Tener es no tener cosas. No hemos recibido cosas. Estamos recibiendo luz. Tenemos luz. Somos luz. Y, por lo tanto, podemos dar la luz. Bendiciones del cielo. Te amo con todo mi corazón. Nos vemos afuera de tiempo y espacio. Aquí y ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!